¡Suscríbete! 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 La iglesia es la gran inauguración de la iglesia de por acá, entonces acá estamos nosotros compartiendo acá todos los hermanos, ¿verdad? En ella tú serás todo para todos y la luz de Cristo brillará para siempre. Por él nosotros, Señor, con la sangre, con nuestros martes y todos los santos y santas cantamos el himno de tu gloria. La iglesia es la gran inauguración de los santos y 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 santos. Por él justamente en el suyo, con la operación de tu espíritu de manera que sea para nosotros, que es la gran ing Tous y santos y santos y santos de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dios, gracias a tu pan, Dios, y lo dio a sus discípulos, dice, tome, coma todos los dedos, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por usted. Señor mío y Dios mío. Monseñor, la comunidad de San Rafael de Chichón le hace presente este reconocimiento, que dice así. La Iglesia Católica de la Comunidad de San Rafael de Chichón, Parroquia de Santa María de Guayabajo, Dios de Quiché, otorga el presente reconocimiento al Señor Obispo de Quiché, Monseñor Rosentino Yanché. Enseñante comunión y participación con las comunidades en la construcción del reino, por la inauguración de nuestra Iglesia. Muy agradecidos todos, y que por la intercesión de nuestros guiados mángeles de Quiché, nos hagan cada vez más vestidos fieles de la Iglesia. Dado en el castillo de San Rafael de Chichón, a los diez días del mes de mayo de 2020. ¡Gracias! 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 Buenos días, Obispo. Yo les voy a entregar este pequeño detalle de parte de las jóvenes y señoritas de San Juan. ¡Gracias! Gracias. Otorga el presente reconocimiento al diácono Francisco y un pastor, el señal de comunión y participación con las comunidades en la construcción del reino y por inaugurar nuestra iglesia. Muy agradecidos todos y por la intercesión de nuestros diatos padres de Cuché, los hagan cada vez más testigos fieles del Evangelio. Gracias. 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 Gracias.